¡Añá! 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 ¡Reponemos la cabina! Y vamos a hacer que baile la cabina, porque tenemos aquí al oso más sabroso, y vamos a hacer... ¡Que baile la cabina! ¡Añá! ¡Noventa y siete! ¡Áñá! ¡Añá! 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 ¡Y al famoso! ¡Sigue requeba! ¡Sigue requeba! ¡Sigue requeba! ¡Sigue requeba! ¡Para el oso sabroso! ¡Para Mari Martínez! ¡Y su otra mitad! ¡Añá! ¡Noventa y siete! ¡Añá! 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 ¡Noventa y siete! Para mi compadre Yo Todo al lado de ese El recorrido es la monstrua La monstrua El amor de mi vida La famosa de sí Te van a matar la sol On the air On the air Animos señores Para mi compadre chino Carpintería del sol On the air Para la gente para la gente Para el 97 Para CAEL El Sala de Judas de Momosh Richard Toda la banda de Tascalacismo Siempre Fania Para el famoso Christian NDC Fania 97 Para Rayito de la Libre Esta noche Mi comadre Solín Los Budas La maldita libertad Un abrazo Para mi hermosa Vivi La banda de la Libre La mazo Hermosa Chivicha Para la bella Sofía Y todas las chicas Bras La 23 por 10 Siempre Fania 97 Los niños deредes juguetes Los menos de inventar Los simpiles пробos Haban la demo Fox Y cada beso De la sama La banda en quebra en la lista La banda de los Siempre Fania Ortiz Cumbia de la Mania, mania, mania Mania, mania, mania Decidido Cumbia de la Mania Para la hermosa Sin sabor a el chileno Bani no mentes, ya sé Para el nuevo Solo a mi caído Los malitos masques Cholos, cholitos Para pollo, yo soy mi sombra El bebé cantoce, siempre, siempre, siempre Mi compadre y lo cual, su pequeña locosita Sus dos pequeñas hijas, Alejandro Su amor mande, Zabaleta Los malditos balizadores Llegó el show Manía 97 Para el que mandables SM La banda Siempre España Fania Manía Toda la banda de Tepito Bienvenidos hoy Para el campo Y gente Para el famoso Luis Siempre España Impresionante Una roja Lo digo la reforma Chiquitín son muchos vistas Y las hermosas y flores Las alas y el sabor Toda la banda cojan cinco Sin lucha Los tres hermanos de Ares Todas, todas, todas Pas, 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 pas Allá en el cielo, abrazó, salga, mañana en el 27, rompa calzones, tiza, mi compa calzón, la van a mandar reales, un abrazo para mi hermosa Chivita, para la vida Sonia y la chica Fran, son esos amores, Chaco, Yuseli, nadie más pudor que esta maldita libertad. ¡Cállate! ¡Adiós, señores! ¡Y que venga suavecito! ¡Cállate! ¡Que venga Chállate! ¡Cállate! 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 ¡ Su amor la bella Lolis, hoy mandamos un año 37 Para el famoso casita, los de Recos Buenavista El David, y su amor la esposa es Jenny Bienvenidos hoy, un abrazo, y con el amor impresionante Alentemos y su amor también, el amor es más sabroso Y con placa y con paz, su pequeña locuacita Su voz pequeña, si ya, recién un hombre El tercero que hay un granizo, que en la tierra se deshizo Sus hachados, NB, los dignos buenos Palvamos oces, el patino más el de las 20 de noviembre El barrio bajo, San Juanito Cortanjico De la ciencia y la hermosa caro Oliver Zahí, el amor de su vida ¡Siempre! Impresionante República Sonidera TV El gato ya en la cana Altenzono ya en la cana Araculia ya en la cana Araculia ya en la cana